¿Qué pasa, tíos? Bueno, aquí estamos. Último entreno oficial, el último, una semana antes de la punterrá, parece, en el caso de la punterrá, pero al revés. Tiene 61 kilómetros y unos 1.900 por ahí positivos, y al entreno oficial de esta semana, el sábado es la carrera, es decir, solo viene. El entreno oficial, bueno, el entreno oficial sí en el 60, pero como llego a San Pedro y solo me caben 58, me caben 25, digamos, y luego a la vuelta 58, pues haré 58. No meterme por culo para sacar un kilómetro repetido, ¿no? Que 58 y unos 2.100, 2.200 positivos a gran, ¿vale? Bueno, y tal, hasta otra, y a los que vayan a la carrera, muchas gracias a Dios. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.